Tiene un camarógrafo Ahora no hay mucho jale El chofer Como ven el chofer El chofer Ahora la banda del otro lado también Vamos a ver el mamado ¡Hola mamado! ¡Eh pinche mamado esta perro pinche mamado! ¿Eh? ¿Qué tal pinche mamado? ¡Hola pinche Juanillo! Y yo pues ando vallendo carabando ¡Ay! ¡Ay! ¡Me van durmiendo en mi cabeza! ¡Lo avanza! ¡Todo vergas! ¡Gracias!